Música 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 Bienvenidos a esta jornada en colaboración con Fernando con la Junta y con todos los que autorizan que es igual que Vengo a contaros un poco qué consiste el proyecto Las investigaciones en los resultados en los que hemos llegado llevamos desde en estos últimos años desarrollando este proyecto justo después de pacientes para encontrar cosas así pero yo creo que nos viene dando resultados que pueden ayudar en el futuro a hacer una transición en la técnica pues un poco más o menos ahí que voy a contaros muy brevemente para explicarlo con el pensamiento del café es que no se puede necesitar cuáles son los objetivos la biología que se ha seguido y cómo se ha estructurado que son partes tanto en Europa como en España la relación entre la energía y la energía que como decía hace 10 años con la energía con la energía con la energía que ha presentado a Luis que es una de las 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 and las 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 muchas más legales de esos 6 países actuales. En el proyecto somos 7 socios de 8 países distintos en los cuales tenemos 6 ciudades donde se intenta interpretar este fase mejorado. Esto es diferenciado y llorado. Pretendo estudiar inmejorable comprensión en el cual son los factores de ese fracaso en relación con la participación relacionada a través de seguridad, diseñar esa estructura de comer nunca para establecer una aproximación integrada de cárcel y matrícula y aportar pruebas sobre ese proyecto de calificación en 6 países. Están situados en Grecia, Udalla, aquí en España, en Slovenia, en Siza y en Story. El proyecto lo que pretende es no solo parte de una base internacional, no es una manera de gobierno que sea abandonada, que es por lo que no se llevan todo lo que es determinada, sino que los ciudadanos también tienen un partido importante y sea también un planeamiento con la participación de seguridad, que pretende aportar a diferentes actores de instituciones, de ir a academia para aportar experiencias de la ciencia, 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 y al sector privado. En nuestro caso, en nuestra privada, pues tenemos a algunas empresas privadas y esa aplicación de la ciencia, que nos dan todo el estado, que puede tener el entrenador, que puede tener el entrenador, que puede tener el entrenador, que puede tener el entrenador con los trabajos o con las escrituras. En el proyecto se desarrollan cuatro lo que es, una de las humoes, la gente es el entrenamiento a los precios, son las relaciones locales y energía, y lo que se entiende es que son esas comunidades energéticas, y plantean otro tipo de asociaciones que pueden ser consideradas como una herramienta dentro de la transición desde los lugares. El segundo paquete de trabajo se desarrolla o investiga los bases, y cómo el plan de los bases, que es un poco lo que son sucesos que voy a contar, y cómo se pueden implementar el color de los bases para generalizar las relaciones funcionales. El desarrollo de esos militares para la combinación de esos nuevos bases integrados y los permisados, y eso es un poquito más rápido de aplicación en el tiempo que cuesta. Pero que son varios. Bates es el acrónimo del plan de acción por el primer energía sostenible, y sucede en el último banco de alcaldes para el primer energía en el 2015. Es una herramienta que pretende acercar a los objetivos energéticos que están exagerados hoy a todos que inicnos desarrollan su medio. Por ello los beneficios que inicieron mejor a los grupos de inversión inmensa del principio de los envolvido. Por ello los beneficios firmantes se comprobó dicen alrededor de siglos 100 yole del curso y Politico generacional de productos empresas rurales y 있어feryllando es gigante, aumentando 15 terrist, aumentando el interés de viv炙f野, te aberró quandim el proceso de Downs viento del momento, aumentar el uso de capturas auriculados en ese momento, elaborar un acción emitido si interpret dabeiarlo. Realizar una evaluación del riesgo mina fideal del sistema de ciclo development climático y presentar los eventos que es Director e lateral de y hace un seguimiento cada dos años de ese pacto que se convirtió en el municipio con ese inventario presentado. Para hablar de la industria histórica, en realidad es que la persona que querida. Hasta llegar a la luz del segundo día, cuenta con diferentes tiempos de responsabilidad y confianza también. Se inicia en el 2006 con la acción de la industria propia para el cliente de la industria. En el año 2008, la Comisión Europea la trataba de los alcaldes, cuya venta fue apoyada a los alcaldes y a las alcaldes, comprometidos con los objetivos económicos y el acceso de la industria. La gestión de esta industria supone que se denominará un 90% de reducción del CO2 para el 2020, la terapia de la industria pública como en el suelo de los alcaldes. En el año 2002, cuando la Comisión Europea la trataba de los alcaldes y objetivos de los alcaldes, el cambio informado también, se asienta sobre las informaciones que faltó, y pretende anticiparse a los efectos supermaneros del cambio climático, mediante la interpretación de estrategias de la industria pública. Finalmente, en una ceremonia celebrada en el 2015, la sede para la industria de los alcaldes y la iniciativa de la industria de los alcaldes. ¿Qué ocurre en Europa? ¿Cómo se implementa los alcaldes? Pues con la resonación que vimos antes del proyecto, vimos que en los países americanos, desastres de patas como las ventajas de la industria locales, como las ventajas de la industria locales, para la transición de la acción. En Italia, tomamos ese 40% de principios de salvo de alcaldes, y en España no se han producido un 5% de economía de los alcaldes. En otros países, nuestros socios, se desarrollan otro tipo de herramientas y estrategias que no tienen operación con la industria electrónica. Son de poscomunidades de los científicas, o que tienen herramientas de estudio, pero no vamos a estudiar. Con esto, tenemos que tener el consentuo, presentando el servicio de un paciente, va a estar posible y oscura a un sustituto. Y hay un caso seguro, que es una barca. El cual es igual que nos supera sus condiciones, que ya saben que los pacientes de los Banco, ahora hay un caso seguro, que ya saben que los pacientes de la industria locales. ¿Por qué pasa esto? En los países de la subjetiva, vemos que hay una falta de instrumentos superactivos en el local en los países, en España, en el EREC, para aceptar estos objetivos de transición en la sección. ¿Por qué? Porque hay un marco muy preciso de transición, que está afectado a los servicios, y que tienen una dificultad para controlar este tipo de términos, y además faltan efectivos supermanitales, a partir de la colombia, con las distintas áreas de transición. De ahí, el uso de los pacientes, que sin embargo, trae los elementos reales, de la mayor parte de los pacientes. Por el contrario, en el norte de Europa, en el país sexual, en el norte de Estonia, hay una cultura frente a la necesidad de los derechos más personales, y que es capaz de incorporar unos elementos escolares en tiempos, que permiten la muestra mazo de peligros comunes superconferentes. La existencia de estructuras de gobierno local y o en general, que tienen cierta capacidad de interacción, sin embargo, no hay un módulo de planificación intermedio entre la categoría local y las historias regionales. ¿Qué pasa en España en concreto? En España, en España, es bastante curiosa, porque autores a los 18, donde aproximadamente el último concepto de los principios han examinado precisamente al anterior con un total de dos sistemas de paz. Este proceso se ha concentrado ideológicamente con una característica en España. Muy bien. Comienza con 89 localidades en Cataluña, en Estados Unidos, en Estados Unidos, en Estados Unidos. En un prefectorío entre el 2008 y el 2012, el país se convierte en ese país en un pase, se ha creado en las partes locales en el territorio de los principios de Cataluña, Andalucía, la Comunidad Caleciana y las otras localidades en el país. En un segundo periodo, entre el 2003 y el 2008, se suman 608 municipios, de Cataluña, de Aragón, algunas localidades de Galicia, de Extremadura y algunas de Castellanos. Y recientemente, 340 municipios se han sumado al lado, con un territorio significativo en Galicia y en las seis localidades. así como, en el norte, en la base sanal de los pueblos personal, como en el de Maguna, en Castilla-La Mancha, Castilla-Deón o Madrid. Con estos objetivos tan amplios, el pase se convierte en un instrumento complejo. se ve condicionado por la capacidad de los principios. El adivinente tiene el tamaño de esas localidades a un momento. Curiosamente, aun se estima que la base sanal de los países a esos años de la Universidad, de México. La patria final de estas planes ha sido bastante más o menos. Todos los ciudadanos han jugado en el sentido de Pedro, 700 y 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 el resto ha evolucionado entre todos los dañinos. Para analizar estas faltas de edades cuen poco que además no hanishing Physical por ver Por lo tanto, se están dirigiendo 7 titulares, de ejemplo, que destacan los pensamientos en general de clases en los proyectos de clima y que además de tener una discapacidad de esas situaciones temporales se han construido. El primer caso en los proyectos de clima es el que hace, que es ahora es un plan del tiempo de clima y en aquella institución en el 2012, aunque ya tenía un plan de interlocación en el 2012. Lo interesante de este plan es que realmente son dos planes de estudios que van desarrollados en el 2012. Un primer plan es el que se llama la patria, que se llama la patria y un segundo plan de adaptación de la patria. Además, este plan pretende integrar, por posible de una manera de satisfacción, y te da la patria. El segundo, en el caso de León, que finalmente se desarrollan a poco a pruebas o paces de la patria, que a través del documento de León ya intentamos desarrollar igualmente a la patria. Con lo cual, ambos se desarrollan al mismo tiempo y hay una discapacidad. No cambies en el problema de esta patria. En el 2009, a continuamente el papel que ha estado tanto en el juego, que es el juego temporal, es un pacto. Tiene un hecho para que no lo no lo esté, pero tiene muchos planes sectoriales, por lo cual no tiene una visión integral de todas esas herramientas que hubiera para conseguir planes sectoriales. Y además, el desarrollo de los fondamentos es muy interesante por la que el papel es sectorial. No hay una oportunidad de trabajar, lo cual no ha habido ningún tipo de mejora, ni de lo que no se hace. El de Bilbao, que es el 2010, cuando se va a hacer el mismo, no hay acciones no creadas, pero se tiene una situación, ni definidas, ni separadas. Y además, si te hacemos el mismo, el éxito de esta herramienta. Y el caso de Bilbao de Bilbao, que tiene varios planes, o sea, son varios planes amortizados de todos los planes que se han dejado el mismo de la carpeta urbana de Valladolid. Y además, esta herramienta general entra en plan de transición de los momentos de cuatro que se han dejado todavía de salir. Y el último caso de este plan es el de Bilbao de Bilbao, que tiene muchos antecedentes en planes de industria, como el de Bilbao de 2015, el de Bilbao de 2016, el de 2015, el de 2019, el de Bilbao de 2015, el plan general. O sea, es un plan que es un plan general que es un plan general, que es un plan general, que es un plan general, y que además, a la vida de la humanidad, es de sus pasos, no solo de la ciudad, sino de toda la protección. Lo expone en 10, 300 solicitadas, en varios ejércitos, y dejando los resultados especiales, como el de Bilbao de 2015, no solo centrados en el estudio. En estos casos de estudios, lo que queríamos ver es cómo se involucran. Entonces, cómo dialogar partes con las herramientas, y cómo dialogar partes de una manera con el salario, con el poder, y con el secretario. Viendo esas sinergias entre los partes de estas siete tribunales que habíamos vendido, y siempre también con los planes, vemos que el Bilbao, con la historia, teniendo en cuenta que son partes que parecen que tienen bastante silencias con los planes, con lo cual son partes exitosos. De ello, decimos que, si el PATHES, si no dialogar con otro tipo de herramientas, se queda en la puerta y no se queda en la puerta. ¿Cómo puede dialogar el PATHES con otras herramientas? ¿Cómo puede dialogar? Esa es la falta de un enfoque de datos. Todos los planes tienen un sustrato dentro del espacio, la ciudad, donde se ven reflejados todos los sustanios. Y, como yo lo he desarrollado, hay una serie de herramientas para la información en la tecnología y la tecnología. Este BID está formado en el proyecto y se centra en seis patas. Tres patas que se pueden ver reflejadas dentro de la pila porque son más rápidas y los sustanios que tienen más que ver con la capacidad. La movilidad de la forma posible para los sustanios, los sustanios, los sustanios y los sustanios de suelo, la planificación de la máquina, o una planificación más severa con temas normales o más inactivos. La planificación urbana es esencial para el planificador de los estudiantes. Tiene una planificación urbana y un plan que se produce en los objetivos climáticos que no se puede ver en el futuro. Alineando estas políticas en sectores como el cliente, el transporte o la salud de la vida. Esto para permitir que haya un poco corriente en el desarrollo humano de la vida, las dos partes grandes, al transporte, sustanios y alza de la vida del suelo. Estas herramientas incluyen estas reglas estratégicos en otras estructuras. Otras herramientas existentes como el proyecto de los partes, la de la economía estructural, planes de distrito que sean conquisticos, cálculos de escenarios holísticos, en cuanto a diferentes medidas de emisiones, se sabe que hay poco de emisiones, o planes centrales que puedan suceder en la comunidad. En cuanto a la movilidad, las medidas están cambiando. Y es evidente que la movilidad sostenible para permitir las emisiones, y la confesión, y la aplicación de la movilidad sostenible, la necesidad al transporte público, a los pacientes híbridos, a las vías veterinarias, que proponen el problema más saludable, al distrito del cuerpo con el tributo. Y aquí podemos ver, como en el caso de un plan de movilidad alineado con los partes, o un modelo de interpretación que resulta en un pacto de los efectivos. En cuanto al entorno construido, las situaciones que utilizamos, son el cálculo del tipo de vida de los efectivos, que ahora va a ser el comportamiento de los efectivos, que es el comportamiento de los efectivos, y el comportamiento de los efectivos. El prototipado de ejercicios estenarios modelos en un grata, que es algo ya recalculado entre los efectivos y efectivos, para probar las horas de la ciencia, como puede ser, pues así de reducir el intermedio, el intermedio, el beneficio, el intermedio, el intermedio, el intermedio, el intermedio, el intermedio, o que tal, vamos a tratar, o sea, de cosas así. En generales digitales, que no solo se desarrollen para que el servicio, sino que se ha estructurado con los servicios de las primeras, para que tenga la pasión normal. En cuanto a los usos del suelo, determina la forma en que el servicio se desarrollan, en cuanto a los usos del suelo, y pueden ingresar las pasiones normales, o las que se ponen en cuanto a los usos del suelo, para eso incluimos el impacto del uso del suelo, o de la toma del servicio del suelo, en mitad de pases de ejercicio madero, un baseado de la humanidad, la humanidad, la humanidad, la humanidad, y una actualización de la práctica que no va a, que la mayor parte de la ciudad de Tampano, es bastante antiguo, y no se adapta a este proceso de necesidad de los estudios, que tenemos los que tenemos hoy en día. Cuando hablo de las intrascripturas, tenemos los efectos de la Tampano que sean promovidos, o por el gobierno o por la fuerza del departamento, o que sean promovidos desde los intrascriptores. la medida de la estructura verde como un indicador global, o los beneficios y la movilización de las estructuras perversas. Hemos encontrado las herramientas que pueden permitir justificar el gasto en ese tipo de medidas masaleras de la política provincial. Y la última rama, la gobernanza, es esencial para eliminar los procesos del gobierno, el dato va a ser confirmado a las organizaciones para coordinar esa actividad climática. Y este punto va a ver la transparencia de la participación de la pandemia. Ahora intentando que las políticas climáticas sean máximas y que las de las organizaciones de la presidencia, para ello hemos encontrado 7 herramientas distintas. Unas, incluir dentro de ese desarrollo y referente dentro de los planes a compañías suministradoras que hay entre las organizaciones. Valorar o priorizar ciertas acciones para interesarlas, ver cuáles tienen más riesgo, cuáles son más fácil de asistirar. Una agencia de tecnología, desarrollar la capacidad interna de los ingenieros y pueblos de la nación, así que tampoco hay. Tenemos un sistema experto de la ciencia y realmente puede ser el único que va a ser saludable. Hacer un análisis de actividades sociales, frente a la análisis de calor, que es el mismo que ha hecho un plan, con invitadores o informáticos, incluir los e-labs o los social hubs para tener la toma de incisiones en la ciudad. O plataformas online, con autoridades de la comunidad que nos llevamos fuera en la comunidad o un radio local y que nos lo resolvamos con otros equipamientos. En esto, dentro de nuestro proyecto, como hemos hecho antes, hemos desarrollado la autoridad de la comunidad para que las instituciones de España y Italia se lo tenían frente a la ciudad de Estonia, han creado su propio gobierno en el que han apuntado a actores gubernamentales, a instituciones institucionales, a medios sociales, a organizaciones y a gente de internet, etc. Para generar estos digitales, aunque algunas de estas ciudades ya la participaron en el periodo de España y en los digitales ya tenían un funcionamiento, lo que se ha hecho es analizar este contexto, ver que actores pueden estar involucrados dentro de los digitales, no siendo siempre los mismos porque no entiendo el tema que se trata de cambio de sensibilidad, porque se empiezan en el final establecer esa habilidad, hacer una serie de reuniones para tomar decisiones, sobre qué es lo más importante dentro de los institucionales, o qué es lo que tendrían que ponerse en los cuatro institucionales para tener una transición científica que funde más en la base, y con una serie de reuniones entre los textos de utilidad, que se empiezan en el periodo de una sensibilidad, porque en temas y situados acuerdan a diferentes expertos y han desarrollado una tasa de herramientas con temas de operatividad de la utilidad, como de utilidad de herramientas para diferentes actuaciones, que se tienen la historia de la utilidad, un desarrollo de herramientas para implantar actualmente en el periodo de las herramientas y también en la utilización social, que se han hecho antes, y una base de datos de las técnicas. Los resultados de los 6 digitados hasta ahora, el proyecto que tendría es implementar mínimo 3 digitados, 1 a 6 partes, que permitiera medir con lo que se ha implementado ese cambio, esa reducción en las instituciones en el proyecto del año. En el caso de Carlincha, que se han hecho en sus partes en el mundo y en los últimos años, van a estar implementados en el transporte de los estudiantes y la movilidad en el área, aunque también pretensificar el desarrollo de la utilidad de la energía energética y desarrollar la función de los redes de su mercado. En el caso de León, están implementados en el entorno de construcción, en la movilidad, en el espacio, que no sólo va a lanzar el problema, sino que viene desarrollado a través de otras acciones que ya tenía el ayuntamiento en marcha. En el caso de Pároca, que es de la prisión, lo que se ha definido, están implementados en el transporte público sustentable, y una movilidad, y producirá los desnordados en ese condensador que vuelves a poder aplicar a la ciudad y desarrollar redes urbanas energéticas. En el caso de Novena, es la vaina, ya tiene que un ciudadano y el instituto, pero desde el pasado, es una manera más simple, que es desarrollar la movilidad de la organización y la gente que necesita en el sector de Pároca. Además, de la movilidad de su nivel, que se permite que se está aplicando en el sistema. Y en el caso de Zoom, el tipo de patentes se necesita desarrollar las acciones de las similas para desarrollar un sistema de calor, y en el caso de Pároca, su planeta más centrado en el sistema. Con el proyecto, lo que hemos visto es la importancia de los pases, que igual es el clave para la transición energética de las ciudades de la organización y de las comunidades, que permitan que se han generado el impacto de las comunidades de la ciudad. Este encontrificado podría contribuir con una conexión que facilite esa coordinación y que no tiene una cuenta de las políticas que también se han generado la ciudad. Es decir, el Párez se podría ser la candidata a la política que se han generado, ¿no? Si se podría y se está se ha generado con los políticos de la ciudad. También es muy importante la participación de la organización de la comunidades de la ciudad. Busca combinar el poder de cabalos con la actividad y la comunicación de los proponentes comunitarias que sean aliadas por el desarrollo de la institución energética y el desafío de la integración de las políticas. Aunque en algunos momentos que hay desarrollo de los planes monetarios, falta una visión no sectorial que es lo cual se estábamos introduciendo y que le pareciera tanto el tema de la participación. Que no hay una visión unificada y hay que tener nada que conozca más esas políticas. Siempre hay que ser una creación de las políticas que nosotros con movilidad, pues a veces, siempre es costa hablar o de esas mil cosas, si no sabes de esas mil cosas, porque en final la dinámica del día a día nos lleva a desarrollar los triunos y a pegarse las instituciones. Ese interacción espacial y se incluye a los planes de las situaciones, es esencial para facilitar la distancia de la colegia, de las acciones climáticas y de la vida. Pues, me voy a dar una visión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!